¿Quieres ser DJ y tocar en los mejores eventos y festivales de México? Por fin llegó a Ojo de Agua, Sectel, Academia para DJs. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí presentarles el nuevo proyecto que se llama Sectel, Academia para DJs. En el cual estoy ubicado en Ojo de Agua y quiero invitarlos porque vamos a tener cursos en tornamesas, en cine players, controladores, vamos a tener equipo actualizado cada mes. Y de verdad las cabinas están muy bien equipadas para que puedas practicar y ensayar tu rutina. Contamos con instalaciones de primer nivel, maestros y equipos profesionales, teoría musical, clases personalizadas que se ajustan a cualquier edad, horarios flexibles. Ya estamos listos, ya las cabinas están preparadas, puedes pedir informes sobre los cursos. Los esperamos con mucho gusto, Sectel, Academia para DJs en Ojo de Agua. Ya estamos listos, sean bienvenidos, aquí los espero. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Los saludos amigos Sectel, DJ. Únicamente para invitarlos a formar parte de este nuevo proyecto de la familia Sectel. Estamos ubicados a unas cuantas calles de las oficinas de Ténex. Ven con nosotros y aparte tu lugar ya que tenemos cupo limitado. No te quedes fuera porque todo mundo quiere ser DJ. Sector, Sector DJ es tu mejor opción. Si quieres más información, visítanos en Paseo de Alení, número 26, Hacienda Ojo de Agua, en Tecamac, Estado de México. O comunícate al 55-8282-0307 o al 55-2561-0863. Sector, Academia del DJ.